Yeah, el C.I. Urban Rooster, cien por ciento freestyle, ah, ah, ozono está en la casa, de repente está en la casa, ey yo, ey yo, como, como, como estamos, cien por ciento freestyle, ey, ey, yo, le muevo la salsa, le muevo el alma, cada vez que te flanquito la canta, mira como marca, saben que pueden moverte hasta la tabla, son palabras buenas, que te llegan, que te mueven las aceras, que le cera, no te cambia ni una mala, solo buena, te lo hace tabla, la tabla como bombonera, cada jugada que puede meterle, para sacar toda la perce, a pura rima llenamos todo el diente, sanando estas inocentes, son palabras pa' que tu lo presentes, para ver si es que la entienden, nosotros seguimos siendo los adultos y seguir siendo un inverbe, a donde encontramos los sueños buenos, yo los tengo en la almada, pa' ver feliz a mi mamá, que no le caiga lágrima en la cara, lo único que quiero es que se siga encendiendo esta llama, alguno me dice que porque no le contesto la victoria a la llamada, no le quiero contestar, yo le digo que la voy a buscar, en el momento que me tenga que llevar, hasta el cielo si te dale, yo lo sé, este buen show le pega en la cabeza pa' noquear, es que lo mío es como un código binario, viral, solo sabe hackear, check one, check one, check one, check uno acaba de llegar, pura presencia de los lagos, la décima va a marcar, muchos dicen que son buenos, pero a todos les sale mal, yo lo hago por un party, por éxito laboral, ¿dónde están? los míos siguen moviendo, todo el movimiento tiene el cerebro, yo solo, yo lo tengo, energía concentro, ah, vamos de a tiempo, salgo del infierno, soy como un eje caído, pero digo que yo no estoy cayendo, ah, brother bueno, brother bueno, lo están buscando, con esto me quemo, ah, ah, esto no es juego, esto es nuevo, mira con este flow me renuevo, hey yo, yo le pongo mi sello, jugando como señor, lo único que puedo decirte es que está caliente, yo la tengo desde chiquitito, siempre jugando serio, nada de chichite, pero no porque seamos fome, sino porque sabemos dónde se puede y también se come, sabemos cómo mover y eso que no tenemos nada de roller, nos movemos deslizando cada vez que hay improvisaciones, todo fresco, todo fresco, todo fresco, todo fresco, todos me dicen que porque no lo suelto, yo no estoy molesto, algunos me dicen que soy mucho gesto, bueno eso es verdad, es que quiero abrazar, quiero acariciar, quiero pescar y hacer la moda al rap, check one, entra de nuevo, eh, eh, entra, caigo del cielo, ah, algunos me dicen que cada vez que avanzo floto en el suelo, ah, suelo demostrarte todo lo que quiero, esto es fino y dura para siempre cuero, ya lo sigo cortando, yeah, así es como le digo, nos vemos, check one. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!